De Pío Deportes estamos ahora en presencia de Felipe L. J. Payano, dirigente deportivo, atleta de máximo nivel, ex-ministro de deportes. J., cuéntanos lo que piensas con relación a esta edición número 50 de Saltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Bueno, un placer inmenso para mí, realmente estoy muy feliz, muy contento, muy agradecido de Dios por darme estas oportunidades. El hecho de que Juan Darrijo me haya escogido como su edecán, para mí es una bendición de Dios porque fueron atletas que comenzaron conmigo, tú sabes, siendo un niño, por decirlo así, y fíjate como Dios nos ha permitido continuar esta amistad, el respeto, el cariño, y por encima de todo, verle alcanzar los logros y que los que sembramos, la cosecha fue buena, y ahí están los resultados. Mira, cada vez que entro aquí, le doy tanta gracia a Dios que me permitió, de verdad, dejarle este pabellón que tuve aquí, construido durante mi gestión como ministro de deporte, el pabellón de Esgrima que está al lado y el Museo del Deporte Dominicano, además de donde hoy está, de la sede del Ministerio de Deporte. Son grandes bendiciones, pero el hecho de que los inmortales del deporte hoy puedan tener una pensión, que se logró en los tiempos cuando fui viceministro de deporte también, logrando que se aprobara la ley 85-99, que hoy los inmortales reciben un dinero, que tú sabes las tantas precariedades que ha tenido el deportista dominicano a través de los años, pero el hecho también de lograr que nuestras grandes figuras lograron también que por una medalla alcanzaran hasta millones de pesos, como fue durante todas nuestras gestiones, todo eso es maravilloso, y yo creo que eso es lo que hace sentir feliz a uno. Yo digo que uno lo que tiene que servir cuando Dios le da la oportunidad, servirle a tu pueblo, servirle a tu gente, servirle realmente a aquellos que realmente necesitan tanto de ti, y que además de eso, otros dieron tanto por ti, que por eso tiene que recordar siempre que lo que tú le das hoy a alguien es lo que alguien te dio ayer a ti. Ahora, Jay, tus sentimientos, no solamente por las palabras de Wanda Rijo, sino por lo que otros atletas dijeron, como el caso de Cosiris Rodríguez, que también fue muy enfático, muy enfática, dándole las gracias, no al ministerio, sino a Felipe, el Jay Payano. Mira, eso es maravilloso, eso es muy bonito, uno el corazón como que le tiembla cuando suceden cosas como esas, pero vuelvo y te reitero, es lo que siembra, se sembró al lado de ellos, ellos confiaron en mí, eran niñas, por decirlo así en ese momento, y la verdad que fue un asunto no de un ministro, fue de un excompañero de deporte, porque yo también vengo de ahí, ¿de dónde? De una familia humilde, de una familia que a través de mi esfuerzo y mi sacrificio hemos logrado levantar a nuestra familia, echar hacia adelante. Entonces, esa es la parte más importante de todo, que lo que se haya podido lograr, lo que se haya podido hacer, no es más que el éxito y triunfo de todos, de una colectividad, de la familia del deporte. Ahora, sí digo algo con sinceridad, cuando tú no sientes en tus venas, cuando tú no lleves en las venas tuyas, en la sangre del deporte, es muy difícil que tú puedas entender lo que siente un deportista con sus necesidades y sus precariedades. Solo lo que pasamos por eso, podemos entender siempre, que es llegar a un entramiento y a veces cené en la noche pero no desayuné en la mañana, o desayuné en la mañana y no pude almorzar al mediodía. Entonces, esas cosas no todo el mundo puede sentirla, ni puede vivirla. Entonces, hasta que tú no vives eso, tú no puedes entender cuál es realmente la idiosincrasia del atleta o del entrenador. Entonces, todas esas cosas maravillosas que se sembraron, el seguro médico y de vida. Fíjate que cuando pusimos el seguro médico y de vida en aquella ocasión, fue para cada atleta y sus tres familiares más cercanos. No para él, no. Yo pensé siempre en los tres más de su familia. Y esa cosa fue una garantía tremenda. Fíjate que durante ese periodo de tiempo, ese proceso, para mí lo más importante fue lo siguiente. Recuerda que cada vez que salía una selección dominicana al exterior, se quedaba la mitad de la selección. Y recuerdo que un día fuimos al consulado americano, nunca olvido, y tuvimos una reunión con el consul general en ese momento. Y él decía que estaba preocupado porque, bueno, yo acababa de entrar. Entonces le dijimos, mire, hay un programa, el programa Parni, que ese programa va a beneficiar al atleta con esto, esto y esto y todo aquello. Y él se quedó como, ¿y eso puede ser? Y yo digo, sí, eso es posible, porque ya desde los Juegos de Mao, Mao 97, ahí es que el Parni arranca, en Mao 97. Comenzamos con los primeros incentivos, el primero seguro médico y de vida, y después todo aquello fue tan positivo que, fíjate, como al final, esos últimos seis o siete años, no se quedó un solo atleta en el exterior, nadie volvió a desertar. Y éramos una vergüenza. Cada vez que salíamos, recuerdo, la mitad de la delegación se quedaba. Y ya los consulados americanos y canadienses no querían dar visa, no querían dar visa, Puerto Rico no. Entonces, esa cosa tiene un valor, porque eso no permitió no perder talentos, sino ganar talentos, mantenerlo, y que ellos, hoy muchos de estos, tal vez, si no hubiese dado ese apoyo, tú puedes estar seguro que tal vez hubiesen emigrado, lo hubiésemos perdido. Pero hay otras cosas en la parte que es para mí lo más importante. Yo digo que una instalación es importante, pintar, reparar, pero lo más importante de todo es el aspecto social y humano del atleta o del entrenador. Porque yo recuerdo cuando tomamos como viceministro y luego al entrar como ministro, que los entrenadores que más ganaban aquí eran 5 mil pesos, recuerdo yo como ahora, y nosotros cambiamos todo y le llevamos eso casi a 20 mil pesos, 22 mil. Ahí estaba Pérez Pento, recuerdo yo como ahora, que fue uno de los beneficiados, aunque era extranjero y llegó. Y aquello fue maravilloso, porque se fue, y los técnicos, se fue cambiando todo el aspecto salarial, el seguro médico de vida, alimentación, diario, desayuno, comida y cena, las medallas, el que trae una medalla por esto, bueno, y llegó tan lejos, que fíjate como fueron millones al final del camino. Recuerdo cuando le di los primeros 5 millones a Gabriel Mercedes, luego 7 millones a Félix Díaz Guzmán, pero luego 10 a Félix Sánchez, y 7 le dimos a Luis Santos. Entonces, eso es lo que es realmente deporte. Pero hay alguna persona muy especial, que sin él yo no hubiese podido hacer nada de eso. Se llama Lionel Fernández Reina, porque si él no hubiese dado el apoyo a mí, y hubiese confiado en mí como ministro, es imposible que yo pudiera hacer toda esa cosa. Por eso, donde quiera, siempre digo, toda, mucha, la mayoría de las cosas que pasaron, se la debemos a Lionel Fernández Reina, porque él fue realmente, como dicen, el verdadero padre. Fue un padre para Jay, y yo fui el, como dicen, el tío para cada atleta. Y esa es la clave. Todo esto, esto que ustedes ven aquí, maravilloso, bien, increíble, no fue fruto de la casualidad, pero más que todo a Dios, que es verdad el guía, el que permite que uno tome las decisiones, como dicen, acertadas, coherentes, objetivas, a favor de la sociedad dominicana. Yo creo que ahí está todo. Aquí en un asunto dije que hubo un rey, y el único rey fue David, ¿verdad? Es el rey verdadero. Y entonces yo creo que todo lo que hubo fue más amor, entrega, sacrificio, pero devolverle a una sociedad lo que esa sociedad te dio a ti también.